Fue a partir del 11 de septiembre que comenzaron a realizarse una serie de actividades con motivo de la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, misma que tendrá su culmen el día de mañana jueves, donde se espera realizar algunas celebraciones con la participación de cientos de personas procedentes de toda la ciudad, pero sobre todo quienes habitan en el denominado Barrio Alto, colonias y comunidades de la zona sur del municipio. Así lo expresó el presbítero Lauro Antonio Larrasilla Lara, párroco de San Rafael. Bien, empezamos hace unos 12 días, organizamos lo que le llamamos nosotros la peregrinación de la imagen de San Rafael Arcángel. Visitó diferentes casas en el barrio aquí de San Rafael y visita también las comunidades que forman parte de nuestra parroquia de San Rafael, colonias como Azteca, Colonia Arboledas, Vista Hermosa y la Comunidad de la Garita, sección 23. Ha estado yendo por allá la imagen de San Rafael Arcángel. Mañana es el día principal de esa fiesta, también se esperan algunas ocasiones. Sí, claro, mañana es el día principal, es el día en que festejamos a nuestro santo patrón. Tendremos a las 6 de la tarde una procesión con la imagen de San Rafael Arcángel en las calles aledañas a la iglesia de San Rafael y también a las 7 la misa patronal. Están todos invitados a participar en ella y terminando como una parte, un ingrediente propio de nosotros, una convivencia de todos los fieles con la alegría de haber celebrado a San Rafael Arcángel. Según el sacerdote se espera un gran número de fieles a lo largo de mañana jueves, así como a la procesión y por supuesto a la misa patronal, mismos que muy seguramente acudirán a fin de agradecer los favores solicitados, pero también para presentar algunas encomiendas, esto al ser San Rafael Arcángel, patrón de los viajeros e intercesor de los enfermos. San Rafael Arcángel es el patrón de todos los viajeros. También es patrón para, o llamémoslo así, el intercesor para los enfermos y también el que nos ayuda a tener un hogar feliz. La historia de San Rafael va en torno a eso. Fue el que curó al papá de un hombre llamado Tobías, su papá se llamaba Tobit, lo curó, por eso es intercesor de los enfermos. Acompañó a Tobías en su viaje, que él iba a casarse, por eso es patrono de los viajeros y también es un intercesor porque lo ayudó precisamente a tener un hogar feliz. Es el intercesor de nuestras familias, de nuestros hogares. Mañana también se celebra a los demás Arcángeles. Hay un cierto acercamiento de las personas y los demás también. Claro. Recordemos que en la Iglesia Católica el día de mañana se celebran tres Arcángeles, Rafael, Gabriel y Miguel. Eso ya tiene unos 50 años que se unieron las tres fiestas en un solo día, que es el 29 de septiembre. Y todos los fieles nos encomendamos a ellos. Miguel, el que nos defiende ante cualquier clase de mal. Gabriel, que es el que nos ayuda siempre a tener las buenas noticias. Recordemos que Gabriel fue el que le dio la buena noticia de que iba a ser madre a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y Rafael, el que intercede por los enfermos y por los viajeros. Al respecto, el párroco de esta Iglesia dejó ahorita la invitación a todos los fieles católicos, no solo de Teciutlán, sino de toda la región, para vivir estas festividades. Más aún porque se trata de un barrio muy querido e importante para los teciutecos y donde muy seguramente acudirán con la devoción pertinente para venerar la imagen. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.